¿Qué es la marca Axel? Que de alguna manera sea diferente de cualquier hotel convencional. La diferencia está en el ambiente que se crea, que realmente es un ambiente de tolerancia y respeto. El Axel es un cliente, sobre todo cosmopolita, y la principal o la característica propia es que sea del colectivo gay. Lo que pasa es que en el tiempo nos hemos dado cuenta que tenemos parte del público, parte de nuestro cliente, que no pertenece necesariamente al colectivo gay, pero está muy cómodo con el público gay. Por eso nos hemos definido hace unos cuantos años ya como Otero Friendly. Gracias. 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 Gracias.